Muchas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento al webinar número 43 en el cual hoy tendremos un tema supremamente importante que es el rol de enfermería en la hemodinamia cerebral, algo que quizás para muchos de nosotros es desconocido, pero hoy tenemos un gran conferencista que nos va a deleitar con unos temas que él maneja a gran profundidad y él es Andrés Felipe Forero Romero, él es enfermero egresado de la Universidad de Cundinamarca, es especialista en enfermería de cuidado crítico de la Universidad de La Sabana y es speaker de ultrasonografía y actualmente es el coordinador de enfermería de la Unidad de Cuidado Intensivo Adulto de la Fundación Santa Fe de Bogotá, quien nos va a contar este tema de hemodinamia cerebral, Andrés muchas gracias y todos los escuchamos. Bueno, a todos buenas noches y pues más que el hecho de participar en esta actividad, pues de verdad que junto con Julieta Zabaleta, Mónica, Edward, hemos entendido que el cuidado intensivo como enfermería podemos llevarlo a otro nivel, es por eso que pues hemos estado ahí en contacto permanente y pues esto nos ha permitido como reflexionar sobre diferentes errores que podemos desempeñar saliéndonos como de nuestra caja, como se dice ese cliché y pues esta es una charla que quise traer entendiendo que el tiempo es limitado, quiero hacer salvedad de dos cosas, la primera, pues no hay ningún tipo de conflicto de interés, puede que aparezca en algún tipo de dispositivo en la presentación, pero no tiene ninguna, digamos, ningún tipo de inclinación hacia ese tipo de monitoreo particularmente. Y la segunda, pues esto es un tema que en este tiempo pues quiero tratar de resumirlos, pero enviarle ante todo un mensaje a todos ustedes para que de pronto les quede la oportunidad de seguir revisando y entendiendo este tema que es bastante atractivo. También los invitamos acá desde mi rol y con mi equipo que estamos liderando a todos los diferentes procesos de investigación y pues por qué no en algún momento pensar en algún tipo de estudio multicéntrico teniendo en cuenta las capacidades de muchos de ustedes que hacen parte de la AMS y los que no, que también les gusta el cuidado intensivo. A continuación quiero mostrar que cuando hablamos de neurocrítico debemos tener en conocimiento las siguientes, digamos, reflexiones. La primera, nuestro sistema nervioso central es uno de los órganos más lábiles, cualquier tipo de trauma, hipoxia, hipotensión o impacto hemodinámico sobre el flujo sanguíneo y cerebral, pues de esto pues se desencadenan una serie de situaciones que son deleterías para el paciente. Recordemos que nuestra principal razón de aporte a nivel cerebral tiene o nos dirige al aporte de oxígeno y de nutrientes. Cualquier ausencia de estas dos pues tendrá en el paciente unos cambios fisiopatológicos que pueden ser deleterios como lo había mencionado anteriormente. La perfusión y la oxigenación representa un trastorno a nivel neuronal y pues con esto un déficit neurológico transitorio o definitivo en los pacientes que es lo que realmente queremos evitar en nuestras neurosis. Y dependiendo de la profundidad y la duración en la línea de tiempo, pues cualquier trastorno metabólico, la recuperación de la función neurológica parcial o completa va a variar el pronóstico. Yo puedo hacer acá una reflexión sobre en algunos momentos uno veía que en algunas prácticas algunos pacientes no tenían ningunos cambios epidemiológicos en cuanto a los desenlaces como mortalidad. Probablemente, y no sé si a ustedes les ha pasado, que tal vez la mortalidad no les cambie cuando se hacen las cosas sin neuromonitoría multimodal o cuando están muy limitadas las herramientas. Puede que muchos pacientes, ustedes como experiencia tengan que salen adelante en relación al desenlace de vitalidad o que salen de sus unidades, pero la morbilidad probablemente sí comience a marcar una diferencia en indicadores de calidad y realmente el pronóstico de funcionalidad de los pacientes pueda que nosotros tengamos mucho que ver en esto. Y acá pues vale la reflexión que no solamente requerimos de muchos dispositivos para monitorizar los pacientes, sino que también el personal de enfermería que trabaja en este tipo de unidades especializadas, pues debe estar en las capacidades y las competencias de manejar este tipo de pacientes, pues todo en conjunto termina impactando de forma positiva y siendo un factor protector en los pacientes. Como generalidades, pues básicamente acá vamos a reconocer que hablamos de un contenido y un continente, que nuestro contenido en este caso va a ser el parénquima, el tejido vascular y el líquido cefalorraquido, que el parénquima tiene un 80% de ocupación, el tejido vascular es un 10% y el líquido cefalorraquido un 10%. El peso aproximadamente del cerebro es de 2 a 3%, el peso corporal consume entre un 15% del gasto cardíaco, y el flujo sanguíneo cerebral está aproximadamente entre 50 y 65 milímetros por 100 gramos. La sustancia gris consume 4 veces más que la sustancia blanca, hablando propiamente del flujo sanguíneo cerebral, y el consumo es alrededor del 20% disponible de la sangre. Y en términos de la glucosa consume aproximadamente el 25% disponible de la sangre. Sin embargo, pues todo el mundo ha generalizado el hecho de que la glucosa sea lo único que metaboliza el cerebro, pues hay otros elementos que también se metabolizan, pero este es el que mayor impacto tiene en temas energéticos de las neuronas, hablando propiamente. El sistema de irrigación cerebral está compuesto básicamente, o conformado, por unas arterias carótidas que iban a terminar dividiéndose en arterias carótidas internas y externas. Básicamente las internas son las que terminan junto con las arterias vertebrales, formando las grandes estructuras vasculares a nivel cerebral. Estas van a terminar en un gran complejo vascular llamado el polígono de Willis, que de esas se desprenden varias arterias que van a perfundir las diferentes partes o regiones cerebrales. Entonces podemos tener las comunicantes anteriores, las arterias cerebrales posteriores, la media, que tiene una división de tres segmentos M1, M2, M3, y las cerebrales posteriores. Y por último, pues ya vemos ahí que ya lo habíamos mencionado, las carótidas internas y la vacilar, que es la posterior. Una vez que estas arterias llegan al tejido, pues terminan ramificándose a su vez en cada porción del cerebro. Y estas, de estas arterias piales, que son las que van a terminar saliendo, llegando a unas arterias penetrantes, estas que son bastante importantes, hablando propiamente en temas de configuración, toda vez que estas tienen una, están recubiertas de músculo liso, que son importantes para el tema de la regulación vascular. Y luego estas, finalmente, los capilares, con relación a los pies de los astrocitos y los perrocitos, se conforman, terminan conformando la barrera hematoencefálica, como muestra la imagen. Estas arterias tienen, pues obviamente, la función de irrigar todo el cerebro y, pues, básicamente de acuerdo a cada área que irriga, pues, va a tener un impacto significativo en las diferentes funciones que tiene el cerebro. Acá tengo una de las más relevantes, sin decir que sean las, las relevantes ni las únicas. Por ejemplo, una área que irriga las arterias es el área de broca. Por ejemplo, en esta podemos entender que se encarga de la producción del alma, el procesamiento del lenguaje, el control de las neuronas faciales. Está la corteza motora, la principal estructura encargada del movimiento. Se trata de un área que va a generar y enviar la orden del movimiento a todos los músculos voluntarios del organismo. Está la área sensitiva. En esta esoma testésica primaria es la porción de la corteza que recibe las señales directamente desde los cuerpos receptores sensitivos, desde los receptores, perdón, sensitivos ubicados en todo el cuerpo. Y está el área de Wernic, que es, pues, se reconoce como el área de comprensión del lenguaje, una de las regiones más importantes del cerebro, pues, para todo el tema de las funciones intelectuales superiores. Cuando hablamos de autorregulación, debemos reconocer que este es un sistema que el propósito es tener una homeostasis equilibrada y regulada para mantener un flujo sanguíneo cerebral y constante determinado por diferentes factores que ya lo vamos a mencionar, pero para que quede como reflexión, la autorregulación básicamente lo que nos va a permitir es que ese flujo sanguíneo cerebral sea constante indistintamente de los diferentes agentes que podemos tener. Por ejemplo, uno de ellos es el mecanismo miogénico o porque algunos mencionan como la teoría miogénica en donde está de acuerdo a los cambios en el músculo liso de los vasos, se contrae o se dilata de acuerdo al valor de la presión arterial. Asimismo, esto va a permitir que no haya un aumento en la percusión porque podríamos tener un paciente con hiperemia cerebral y pues también puede ser deleterio en este caso. Entonces, lo que hace es tratar de compensar reduciendo el calibre o contrayéndose para poder garantizar un flujo constante de la sangre a través de estos vasos. Esta respuesta pues es rápida en segundos y pues de acuerdo a la influencia hipotalámica pues ella pues aumenta o reduce su tamaño porque pues de acuerdo a unos receptores que detectan o que son sensibles a los cambios de presión, asimismo optimiza el tamaño del vaso para poder permitir o garantizar el flujo sanguíneo cerebral. Hay otra teoría que habla sobre el tema del metabolismo cerebral y es más o menos sobre el consumo de metabólico cerebral de oxígeno y el flujo sanguíneo cerebral. Esto deberá seguirse de una disminución del flujo sanguíneo cerebral. En condiciones normales el flujo sanguíneo cerebral aumenta o disminuye en función de los requerimientos metabólicos tisulares. No solamente se debe entonces primero a los cambios de calibre de los vasos en la teoría miogénica sino también a los cambios que ocurren metabólicamente hablando con el consumo metabólico del oxígeno cerebral. Otra teoría que vemos es la teoría química que puede algunos relacionan o juntan esta teoría anteriormente explicada con esta y en este caso los cambios de presión parcial de dióxido de carbono en un rango parcial entre 25 y 60 la relación sanguínea del flujo cerebral es exponencial. Por ejemplo la hipocarnia causa vasoconstricción y lo reduce significado y lo que hace reducir significativamente el volumen sanguíneo cerebral. Un ejemplo claro es por ejemplo cuando nosotros aumentamos las ventilaciones en un paciente que lo que hacen es barrer el CO2 y por ende en un paciente neurocrítico como medida de neuroprotección debemos garantizar unos valores óptimos de CO2 y evitar los cambios bruscos porque acá también podemos ver que al intentar hacer esto pues vamos a promover junto con otros factores que ya esté cursando el paciente la pérdida de la autorregulación y además causar una vasoconstricción cerebral que evidentemente es deletería para el paciente. Hay una teoría neurogénica en esta pues es mediado por el control neurogénico el cual participa una inervación colinérgica y adrenérgica en el músculo liso. La autorregulación cerebral tiene unos límites de efectividad a una presión de perfusión cerebral aproximadamente de 60 milímetros de mercurio el flujo sanguíneo cerebral comienza a caer dado el lugar de aporte de oxígeno insuficiente y consecuentemente hipoxia e isquemia cerebral. De manera inversa una presión de perfusión cerebral por encima de 150 o mayor hará que el flujo sanguíneo cerebral aumente rápidamente llevando a una congestión muscular o a un grado de hiperemia una ruptura de la barrera hematoencefálica lo que puede ocasionar un edema cerebral. ¿Cuáles son las determinantes de qué? Del flujo sanguíneo cerebral. Pues hablamos de la presión arterial media y hablamos que esta fórmula matemática pues es la resta de la presión arterial media menos la PIC o sea es la presión de perfusión cerebral y que la PIC es la consecuencia de la interacción entre los tres componentes de la bóveda craniana que ya los habíamos mencionado que tiene que ver el tejido cerebral, el líquido cefalorrequidio y el volumen sanguíneo sobre una resistencia vascular cerebral. Entonces pues ya lo habíamos mencionado en la presión de perfusión cerebral era encargada de perfundir el tejido cerebral y pues la fórmula de la presión arterial media menos la PIC. ¿Por qué se menciona la presión arterial media? Porque es la que se ha determinado que es la que garantiza la irrigación constante determinada desde el gasto cardíaco. La otra es la resistencia vascular y en esta está determinada por el nivel de dilatación arterial. Estas tienen unas condiciones en las cuales también de acuerdo a unas leyes por ejemplo las leyes de Ohm que aunque fueron descritas en física para usarse en las leyes en tubos que no son no tienen la misma distensibilidad y que los vasos sanguíneos pues se adoptó por decirlo de alguna manera y por eso se menciona y tiene que ver por ejemplo el diámetro, la longitud de este y la viscosidad. Es decir por ejemplo un paciente que tenga bajo mato crito pues probablemente también va a tener repercusiones sobre la resistencia vascular cerebral o un paciente que tenga un elevado valor de hematocrito de concentración de hemoglobina pues también vamos a tener un lado contralateral donde va a ocurrir por ejemplo una epidemia o una pérdida o una ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces si la resistencia vascular cerebral está aumentada lo que va a ocasionar es disminución del plujo sanguíneo cerebral y si la resistencia vascular cerebral está disminuida lo que va a hacer es un aumento del plujo sanguíneo cerebral. Todo esto con los objetivos de neuroprotección, de conservación del mismo cerebro para tratar de garantizar todo el tema de la percusión cerebral y el cumplimiento de todas sus funciones. Entonces cuando hablamos propiamente del dolor pues como lo había dicho Eduardo probablemente quede un poco como sea algo curioso determinar realmente cuál es nuestro rol acá y qué hace un enfermero diferente a los temas propiamente hablando de hemodinamia cerebral. Cuando hablamos de hemodinamia cerebral estamos hablando evidentemente de todo el sistema vascular y de todo lo que ocurre en temas de percusión. Para eso nuestra primera digamos función o nuestro primer rol tiene que ver básicamente con la monitorización y valoración de este paciente. En diferentes estudios incluso en uno último que ocurre en la revista de la fundación de trauma cerebral pues hacen recomendaciones del uso de la monitoría neuromonitoría multimodal como digamos como herramientas que pueden ayudar a tratar de garantizar digamos restablecer las funciones fisiológicas del paciente y de pronto prevenir futuros cambios que terminen en desenlaces negativos en los pacientes. En esto hay una gran gama de medidas de neuromonitoreo. En este caso vamos a hablar como de las que realmente tienen un gran impacto sin decir que las otras no. Y quisiera contarles entonces que en este caso vamos a hablar de la presión de perfusión tisular de oxígeno cerebral y acá de acuerdo a un estudio que hacen donde mencionan el oxígeno cerebral y el impacto que tiene este versus la monitoría sola de la presión intracraniana pues hacen una comparación donde demuestran pues que evidentemente el valor de presión intracraniana por sí solo no es tan útil de cara a la mejoría de estos pacientes pero cuando ya se usa una herramienta como la presión tisular de oxígeno cerebral evidentemente pues comienza a mostrar una marcada mejoría y pues los desenlaces clínicos en esto son diferentes y el artículo hizo una revisión de los desenlaces clínicos de estos pacientes a seis meses y son los que están relacionados en la gráfica. La presión tisular de oxígeno cerebral es la presión parcial de oxígeno al final del circuito capilar siendo este un valor promedio de los compartimentos vasculares intra y extracelular refleja el equilibrio de perfusión cerebral, la difusión del oxígeno en el cerebro y el consumo celular del oxígeno se obtiene a partir de la introducción de un dispositivo pequeño en el parenquima cerebral y lo que hace es sensar el oxígeno en esta porción del cerebro ahí en la imagen a la izquierda podemos ver dos tipos de dispositivos perdón, en donde el primero este corresponde al dispositivo de una empresa que se llama RoundMed es creo que el único que tenemos en Colombia y hay otro que también se llama Lycos que de pronto es un poco más usado en otros países sin embargo ambos dispositivos tienen la misma función de medir el oxígeno tisular de cerebro en una porción y de acuerdo a eso definir pues la terapéutica que merecen estos pacientes de acuerdo a sus valores. Los valores que tenemos en estos pacientes pues hablamos de unos rangos de normalidad entre 25 y 30 incluso hasta 40 y que lo que se disminuye de 20 milímetros de mercurio se considera ya un tipo de hipoxia tisular leve entre 15 y 20 el umbral de hipoxia tisular es moderado y por debajo de 10 la hipoxia tisular ya es grave y por debajo de 5 la hipoxia tisular ya es crítica sin embargo esto hay que reconocer que mientras se calibra pues va a tener unos tiempos de calibración valga la redundancia de este dispositivo por lo cual a veces puede tardar entre una hora y dos y los valores no van a ser pues muy reales entonces una vez instalado este tipo de dispositivo pues vamos a tener que esperar aproximadamente ese tiempo para poder determinar realmente los valores que estamos esperando en el paciente en esta imagen podemos observar que no solamente se identifica acá en este 19.8 en este caso que sería el valor de la presión tisular de oxígeno sino que también vamos a obtener otros tipos de datos por ejemplo está la presión intracraniana e incluso este mismo dispositivo la gráfica para que nosotros podamos tener en cuenta algo que es muy importante y que lo voy a hablar ahorita en las siguientes imágenes con relación a la morfología de la presión intracraniana y también tiene un valor que a veces probablemente está un poco subestimado porque normalmente en este tipo de dispositivos algunos simplemente centran su mirada en el valor de oxígeno cerebral o en la pica pero por ejemplo en este valor de la pica es bastante importante por ejemplo de cara al manejo de los pacientes neurocríticos toda vez que un cambio de posición en este caso un cambio de o una actividad que refleje o impacto en el paciente vamos a tener una alteración de la distensibilidad de la compleja cerebral entonces en este los valores que estén por encima de 3 pues vamos a identificar de forma temprana que tal vez en este caso o en este paciente su compleja probablemente pueda ser comprometida por lo cual nos toca redireccionar las actividades que le hagamos a los pacientes y cuando hablo de cambio de posición no quiero decir que sea la única sino que también pues vamos a tener el paciente que hay que succionarlo al paciente que hay que hacerle otra serie de actividades y por ende pues debemos siempre tener identificado este valor para saber qué intervenciones podemos lograr con este tipo de paciente hay que también reconocer que no quiero llevarlos a que el paciente neurocrítico definitivamente no se pueda mover y que por ende o como resultado veamos un paciente recuperado neurológicamente pero lleno de zonas de presión sino por el contrario simplemente es un reto que nos ayuda a redefinir qué maniobras podemos lograr hacer con este paciente sin que se vea alterada todo el tema de la curva de volumen-presión en la presión intracraniana de los pacientes acá podemos ver una serie de intervenciones de acuerdo a los valores que tenemos de PTI2 o de presión intracraniana y con esto evidentemente identificar en qué escenario se encuentra el paciente y pues más o menos estimar la complicación que tiene el paciente entonces un paciente que tenga la presión intracraniana por ejemplo por debajo de 20 y un PTI2 por encima de 20 pues no requiere en este caso mayores intervenciones sin embargo qué pasa con el paciente que tiene la presión tisular de oxígeno por encima de 20 pero la presión intracraniana pues ya acá hay que redefinir la terapéutica más optimizando el tema o disminuyendo el tema de la presión intracraniana algunos de forma digamos reconociendo la física en los sistemas de drenaje por ejemplo las ventriculostomías sabemos que abrir una llave simplemente ya por temas de física disminuye el valor de la presión intracraniana sin embargo pues no es el único la única medida que debemos realizar en este tipo de pacientes ahora qué pasa por ejemplo con el paciente que tiene un PTI2 por debajo de 20 entonces y que tiene una presión intracraniana por debajo de 20 pues acá ya están dirigidas es simplemente optimizar o garantizar el oxígeno cerebral de este paciente entonces a veces uno ve este tipo de pacientes y uno dice y qué qué se hace o sea usualmente acá debemos tener una comunicación efectiva con el grupo de terapia respiratoria toda vez que en este caso si el paciente está ventilado que casi siempre en este escenario el paciente pues tiene medidas de neuroprotección si el paciente está ventilado pues evidentemente aumentando el PTI2 gradualmente para mejorar esto pero es como yo menciono anteriormente una comunicación efectiva porque a veces ocurre que pues somos un poco apresurados y de pronto esto puede tener un poco de de interacciones negativas en el trabajo en equipo que nosotros normalmente desarrollamos en las unidades entonces siempre se llevará a un acuerdo y de hecho reflexionar sobre que una de las medidas es realmente en este tipo de casos aumentar el oxígeno cerebro el oxígeno suplementario en este caso los ventiladores el PTI2 y por ejemplo los pacientes que tienen este escenario que es un escenario ya un poco más difícil en donde tenemos un PTI2 bajo y una presión intracraniana superior a 20 pues ya debemos garantizar ambas ambas medidas bien sea para el PTI2 o para la presión intracraniana sin embargo si ustedes preguntan cuál de las dos acciones hago rápidamente entonces acá el estudio termina definiendo que hay que hacer rápidamente una actividad dirigida a garantizar el oxígeno cerebral sin decir que debemos descuidar la presión intracraniana pero en términos de desenlaces la disminución de oxígeno cerebral en una línea de tiempo tiene peores desenlaces que o versus la presión intracraniana esta es una imagen en donde ya estamos hablando de presión intracraniana y nosotros acá tenemos un comportamiento de onda arterial donde la morfología se nos hace bastante útil recuerden que no solamente hacemos reflexiones sobre el valor numérico sino debemos también reconocer o identificar las diferentes ondas morfológicas de la presión intracraniana cuando tenemos un sistema de monitoreo como este incluso los de monitoreo intraparenquimatoso también se les puede adecuar ya les mostraba anteriormente el PT2 que también se puede visualizar la morfología de la onda en este caso estamos hablando de una onda que está conformada por tres picos donde el pico o la onda P1 siempre va a ser superior a la P2 y la P2 siempre va a ser superior a la P3 y el pico el P1 corresponde al pico del golpe arterial de la sangre en sístole el P2 corresponde a la distensibilidad del cerebro y el P3 corresponde a la resistencia al truco venoso entonces acá debemos tener varias debemos reconocer lo siguiente usualmente nuestras ondas deben ser como ya lo había mencionado anteriormente de P1 hacia hacia P3 siendo P1 superior pero acá quise traer estas dos imágenes donde evidentemente vemos algo diferente ¿qué es lo diferente? por ejemplo en esta imagen podemos ver que el valor de la presión intracranial está en 42 y la P2 en este caso está por encima de P1 o sea en este caso corresponde a que el paciente tiene alteración en la distensibilidad en este caso en la siguiente imagen vamos a reconocer que tenemos fuera de que está P2 elevada P3 también está por encima de P1 aquí corresponde el flujo sanguíneo venoso a los problemas de retorno a veces nosotros vemos una 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 P3 más elevada que las dos anteriores y realmente tal vez nos queda mucho por hacer digamos frente a algo que la gente de pronto no ha comprendido muy bien y es la posición de la cabecera de estos pacientes neurocríticos que deben estar entre 30 y 45 grados cuando están por debajo de 30 grados o cuando están por encima de 45 grados pues el retorno venoso de los plesos colideos pues va a ser ocluido y por lo tanto el flujo sanguíneo venoso se va a quedar restringido por lo tal va a aumentar el volumen sanguíneo cerebral y esto se va a reflejar o se va a ver manifestado por los cambios morfológicos de la onda de P3 entonces acá la reflexión es básicamente tener cuidado con la posición de la cabecera de los pacientes de hecho a veces uno en un cambio de posición de estos pacientes identifica que mientras lo está cambiando de posición puede haber algún tipo de cambio morfológico de este tipo de curva sin embargo pues acá hay que tener mucho en cuenta que si tenemos otro tipo de monitoreo como por ejemplo el monitoreo de PT2 pues podemos identificar tempranamente la pica para poder nosotros establecer si realmente el paciente se beneficia de que lo mudamos y qué grado de movilidad o estímulo podemos lograr para evitar un compromiso mayor en el paciente cuando hablamos de hipertensión endocraniana entonces vamos a establecer que una vez aumenta la presión intracraniana o tenemos hipertensión endocraniana pues así mismo disminuye el pudo sanguíneo cerebral cuando hablamos de presión intracraniana o cuáles son los valores normales el BTF habla que hasta 18 es el valor de normalidad en un paciente adulto y que se habla de presión intracraniana cuando estamos en 20 pues hay como un espacio entre 18 y 20 que realmente no está tan claro sin embargo pues un valor de referencia puede ser el 20 como el valor de presión intracraniana elevado sin embargo pues hay que tener en cuenta que una vez se tenga establecida este valor que se sale de los parámetros normales fisiológicos pues hay que correlacionarlo con otros también no solamente las medidas terapéuticas vuelvo y reitero simplemente se lleva a abrir la llave en el caso de los sistemas de ventriculostomía sino pues que también hay otros tipos de herramientas que podemos utilizar de cara a la monitoría del paciente y de entender realmente lo que puede estar ocurriendo con este paciente en este caso no solamente vamos a hablar de presión tisular de oxígeno depresión intracraniana sino también que era lo que habíamos mencionado acá la el consumo metabólico cerebral por ejemplo vamos a tener que hacer una correlación del metabolismo cerebral hay unos estudios por ejemplo que demuestran que a medida que haya hiperlactatemia o cambios o productos elevados en los biomarcadores que se correlacionan al estrés celular así mismo va a haber un aumento en la mortalidad de los pacientes acá en este estudio se trata de mostrar realmente una correlación que existe entre una craniotomía que le hacen a los pacientes que tienen hipertensión endocraniana y la versus también la evaluación del consumo de la tasa de consumo metabólico del oxígeno en donde pues ambas tuvieron temas de vigilancia pues digamos un impacto diferente sin embargo la reflexión final de este tipo de estudio no se basaba en que la única medida que ustedes a veces identifican para mejorar todo la presión intracranial en los pacientes converge en las craniotomías sino que no es o sea es indispensable tener otro tipo de monitoreo en este caso uno de los más utilizados termina siendo el catéter ascendente en donde nosotros podemos de este obtener una serie de gases y de acuerdo a estos gases establecer digamos unos valores en donde entendemos si el paciente está aprovechando o no el oxígeno cerebral cuando hablamos de presión intracional de oxígeno tenemos que reconocer que es independiente a la presión intracranial o sea como decía una persona que nos ha hecho entender esto no es un subrogado o sea el pétido no es un subrogado de la presión intracranial son independientes cuando el paciente tiene un cerebro autorregulado pero cuando pierde la capacidad autorregulada la presión intracional de oxígeno se vuelve directamente proporcional a la presión de percusión cerebral o sea casi hay una correlación de ambos e indirectamente proporcional a la pica otro sistema de monitoreo es el dople transcranial en el dople transcranial probablemente actualmente vemos que está muy delegada por el tema de formación técnica de otros tipos de competencias que han adquirido los médicos neurointensivistas y los radiólogos en este caso pues esto es una inmersión que se hace con un grupo de personas que participamos en este proceso de entender de relacionarnos ustedes han visto por ejemplo los enfermeros ahorita los sonografistas que participan ahora con el con la medición del ecocardiograma y otros temas parecidos pues son personas que se formaron en este tema y son enfermeros la mayoría y acá la invitación termina siendo pues que también debemos comenzar a mirar y extrapolar también que nosotros podemos ver en esta profesión no solamente lo que ya habitualmente hacemos por los pacientes de cuidado crítico sino también otro tipo de alternativa de cara a la elaboración de competencias diferentes en nuestra profesión y acá el doble transcranial pues termina siendo una herramienta que es no invasiva que permite medir la velocidad de flujo cerebral gracias a que se emiten unas ondas y esas ondas a través de un recurso que tiene el el aparato o el dispositivo que es el doble se hace pues una evaluación pulsada del flujo que pasa a través de este y por ende vamos a obtener unos valores que nos van a permitir más o menos entender el flujo salinio que tiene este o a muchos dirían la hemodinamia que estos tienen entonces de estos podemos obtener digamos algunas evaluaciones por ejemplo para medir los grados de estenosis o oclusiones arteriales por ejemplo algo bastante importante útil clínicamente la evaluación del vasospalmo de la arteria cuando cuando hablamos por ejemplo de una patología muy usual donde puede ocurrir esto que son las hemorragias subarrendidas el apoyo en el diagnóstico de la muerte cerebral evaluación de la autorregulación cerebral y la monitorización de la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral existen diferentes tipos de ventanas como las más relevantes podemos hablar de la transtemoral transorbitaria la suboccipital y cada uno anatómicamente se hace una insoniación con una sonda específica o especial para este tipo de evaluaciones que es usada para hacer ecocardiogramas en este caso también es útil para hacer doble transgraneal que es la sonda sectorial usualmente uno reconoce mucho las sondas lineales en los ecógrafos pero la que es útil para este tipo de mediciones son las sectoriales que son las que son de apariencia cuadrada en su punta este como les había mencionado pues al hacer la insonación en los vasos específicamente en el polígono de Willis pues vamos a encontrar un patrón de formación arterial en donde nosotros de acuerdo a la porción de cada arteria por ejemplo en la arteria cerebral media pues uno puede hacer de acuerdo una insonación de acuerdo a la a la porción de esta sonar en M1 M2 M3 el identificar sobre esto un tipo de comportamiento en donde va a haber un pico sistólico una fase diastólica y de acuerdo a esto el equipo puede tomar o hacer unas evaluaciones matemáticas donde va a identificar unos valores para poder identificar estos pacientes en que en donde se encuentran cuando hablamos de la evaluación de la autorregulación cerebral acá la reflexión básica es todos hemos tenido en cuenta que nos dicen hay que tener paciente con presión de perfusión cerebral por encima de 70 o de 90 o de 100 hablamos a veces incluso de que la pregunta usual hacia el intensivista o hacia el neurocirujano es y doctor ¿y usted en cuanto decida la presión arterial media? pues es una pregunta razonable de cara al recurso que uno a veces tiene sin embargo las presiones de perfusión cerebral o las presiones arteriales medias no pueden ser generalizadas esto toda vez que cada paciente y de acuerdo a su patología y de acuerdo también a su estado en ese momento pues va a variar su necesidad de presión de perfusión cerebral específicamente hablando y por eso incluso se hicieron varios estudios donde esto se terminó haciendo de forma organizada especializada incluso sistematizada hay incluso autores que ya lo voy a mostrar adelante donde hace una evaluación de la autorregulación cerebral teniendo un software incluso para hacerlo nosotros por ejemplo tenemos unas herramientas un poco más limitadas el software no lo tenemos pero por ejemplo hacemos una evaluación estadística de cada uno de estos parámetros recordemos que esto lo graficamos en un coeficiente de correlación de Pearson que es estadística es una correlación estadística de dos variables o de más y de acuerdo a esto pues vamos a tener pues un comportamiento un comportamiento que va a mostrarnos realmente en donde se encuentra el paciente y si tiene autorregulación este paciente o no la tiene también encontrar en este pues unos valores de presión de percusión cerebral que ya saben de donde sale el resultado óptimos para el paciente de manera individualizada y estos estos test de reactividad o vasoreactividad cerebral pues se han hecho desde hace mucho tiempo y básicamente lo que se pretende es identificar lo anteriormente mencionado cuál es el real valor de presión de percusión cerebral que necesita el paciente y con esto pues optimizar la terapéutica y de pronto a veces no especular sobre cuál debería ser la presión arterial media o la presión de percusión cerebral esto habla esto habla que por ejemplo cuando un paciente está autorregulado recordemos en la gráfica de autorregulación entonces un paciente que aumente la presión arterial media pues el cerebro trata de compensarlo pero pues como resultado de esto no va a aumentar la presión intracranial sin embargo que pasa por ejemplo a medida de que el paciente aumenta la presión intracraniana en una línea de tiempo este perdón la presión arterial media este tiene una tendencia gráfica como lo logran ver acá que también aumenta la presión intracraniana lo que quiere decir que este cerebro en este paciente no se va a encontrar autorregulado entonces esto es para tenerlo en cuenta realmente en esto comenzamos a participar nosotros también y ya demuestro de qué forma porque realmente acá es donde comenzamos a ver algo un poco más retador a lo que usualmente hemos venido aprendiendo en cuidado intensivo entonces vuelvo y reflexiono pacientes que tienen una capacidad de autorregulación conservada vamos a tener en cuenta que si aumenta la presión intracraniana y él está autorregulado pero no va a haber un aumento significativo de la presión intracraniana sin embargo el paciente que si aumenta la presión arterial media y que su autorregulación no esté conservada pues va a haber una elevación de la presión intracraniana ¿cómo lo hacemos? pues esta es otra parte de nuestro rol o donde participamos nosotros la administración por ejemplo algunos dirán de pronto off-label se dio este tipo de manejo para identificar realmente de forma externa impactar en este tipo de evaluaciones donde nosotros tomamos un centímetro de una mezcla de de cien en donde están cuatro miligramos de norepinefrina exactamente .04 microgramos y lo llevamos a diez y vamos administrando de forma paulatina de acuerdo a varias mediciones que se hacen en una línea de tiempo para nosotros tener en cuenta o graficarlo bien sea en una tabla estadística y tener en cuenta qué ocurre de acuerdo a una línea de tiempo de acuerdo a la administración paulatina de la norepinefrina está cuando yo hablo de que se toma un centímetro se diluye a diez se administra .4 esto quiere decir que se administra de forma directa no o sea por ejemplo no solamente es necesario el paciente que ya tiene infusión de norepinefrina porque probablemente el impacto no va a ser abrupto y no vaya a haber una clara evidencia de de tener en cuenta de correlacionar si está autorregulado o no entonces la forma es hacerlo directo probablemente uno al principio tiene un poco de temor porque pues entendemos que el impacto cardiovascular en el paciente cuando se administra la norepinefrina es bastante contraproducente sin embargo pues hay que tener unos cuidados donde nosotros vamos a tener que caracterizar a qué paciente si se le puede administrar teniendo en cuenta el curso de su patología también identificar el estado hemodinámico del paciente aunque algunos tienen nora pues no todos tienen una labilidad en donde a cualquier cambio de 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 cálculo o de dosis de la norepinefrina pues estos no van a tener un cambio significativo como hay otros que definitivamente con cualquier movimiento del paciente o con cualquier movimiento de titulación de la bomba pues vamos a identificar de una vez estos cambios en los pacientes pues esto se hace obviamente en unidades de cuidado intensivo con monitoreo con pacientes que tenemos la plena tranquilidad que están con medidas de neuroprotección entonces hay que tener en cuenta que esto tampoco se hace de forma deliberada sino se hace de forma segura y precisamente se hace como para evaluar lo que anteriormente habíamos hablado entonces podemos lograr ver que como variables en esos datos estadísticos vamos a identificar unas velocidades un índice de pulsatividad en estos pacientes también vamos a tener que de acuerdo al tipo de monitor bien sea en este caso el monitor de presión tisular de oxígeno que estaba identificando acá una presión de PIC de 15.7 también podemos tener otro paciente que tenga simplemente un sistema de ventriculostomía conectado a un sistema de monitoreo pues también podemos hacerlo con esto sin embargo pues acá cuando ya tenemos un tipo de dispositivo como esto pues ya nos van a dar no solamente lo que mide el doper la presión intracranial así también el PETV2 y hacer una correlación un poco más amplia de acuerdo a no solamente mirar la autorregulación del paciente basada en parámetros hemodinámicos sino también en metabolismo cerebral acá acá podemos ver por ejemplo una aumentada un flujo sanguíneo cerebral medio aumentado y una velocidad perdón el flujo no se mide sino la velocidad de estos a través del ultrasonido y acá podemos ver también el comportamiento de los mismos cuando se administran la norepinefrina pues puede que no haya ningún cambio este es el índice de pulsatibilidad esta es la velocidad en 72 y acá cuando ya comenzamos a administrar pues ya se caen las velocidades y el índice de pulsatibilidad ya comienza a aumentar de forma inversa entonces la primera entonces llevamos ya dos actividades que logramos identificar cuando hablamos del rol de la enfermería de la morirame cerebral el primero el neuromonitorio evidentemente y tal vez todos estemos muy habituados a esto el segundo probablemente que en este caso es el test de autorregulación cerebral pues probablemente en muy pocas unidades se practique pues por ende como les decía también hay que tener limitada y caracterizada la población no a todos se les hace a este ni se les puede hacer porque pues probablemente hayan unas condiciones hemodinámicas y también quirúrgicas que tal vez no 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 permita hacer este tipo de actividades y la segunda y la tercera pues ya tiene que ver con todo si ya tenemos un acercamiento a digamos a una herramienta como el dorpo de transcranial o algún tipo de entrenamiento o tan siquiera participamos en este tipo de evaluaciones es identificar en el caso de los pacientes con riesgo de vaso espasmo en donde nosotros podemos ayudar a tomar decisiones o participar pues todos sabemos que si nosotros en una unidad neurocríptica encontramos un paciente con signos de vaso espasmo pues adivine quien hace el traslado adivine quien administra medicamentos o sea y quien también promueve digamos farmacológicamente que se administre de forma segura y continua por ejemplo el limo de pino en este tipo de pacientes el vaso espasmo pues obviamente es el resultado de la injuridad de estos vasos y en consecuencia de la exposición de esta de este a la sangre liberada al espacio sub a randeo esto hace que disminuya el fujo sanguino cerebral hace que se pierda la autorregulación el vaso espasmo geográfico se observa entre 50 al 70% y estos el 50% tiene un vaso espasmo clínico en este caso cuando hablamos de vaso espasmo tenemos que tener en cuenta que se hace algo que se llama el test del índega que es lo que hace de acuerdo a las velocidades medias de la arteria cerebral media menos la velocidad de la arteria cerebral de la carótida interna pues de ahí sale un índice el cual si es superior a 3 pues ya el paciente tiene vaso espasmo o riesgo de vaso espasmo por ende nuestras medidas van a ser pues obviamente oportunas en ese momento de cara a garantizar que este paciente no tenga consecuencias o daños posteriores a esto la muerte cerebral es una también digamos una o sea también en esta herramienta podemos identificar un paciente que el estrés sospechado muerte cerebral y que pues según los criterios que tienen desde neurología para definir si un paciente está o no en muerte cerebral también se puede complementar con este tipo de herramientas donde acá por ejemplo este tipo que llaman este tipo de glúo que llaman reverberante podemos encontrar este tipo de patrón recuerde que en anteriores imágenes veíamos que así no se comporta una curva normal de las mediciones del doppler transcranial cuando hablamos de doppler transcranial como les había mencionado pues nuestra medición es rápidamente de acuerdo también al trabajo intersectorial o en conjunto con los médicos de nuestra unidad y de otras áreas pues llévalo a hacerle las evaluaciones ya por por imágenes para realmente identificar donde el paciente tiene el vaso espalmo ya comprometido estos también hemos identificado que en este tipo de procedimiento vamos a tener pacientes que en las cisternas se les administran imodipino cuando ya evidencian este tipo de vaso espalmo a veces incluso nos llega a pacientes que de acuerdo a cómo haya evolucionado este tipo de examen pues también nos llega a veces con infusiones de 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 nimodipino entonces también es bueno tenerlo en consideración conocerlo el vaso el nimodipino dilata estos vasos en general aumenta la perpulsión pero más que todo en las áreas que están dañadas o comprometidas disminuye significativamente la lesión neurológica isquémica en los pacientes con hemorragia mejora la sintomatología clínica y disminuye la mortalidad bloquea los canales lentos de calcio dependientes del voltaje L y como consecuencia protege la neurona de la sobrecarga de calcio que se observa en situaciones de isquemia normalmente uno ve que en este tipo de pacientes uno lo que ve es el tratamiento farmacológico y ahora como medida o como factor protector preventivo sin embargo a veces estos pacientes aún tengan este tratamiento también pueden correr el riesgo de hacer vasos para entonces acá también es tratar de garantizar la administración del nimodipino que usualmente su dosis es de 60 miligramos cada 4 horas de forma sagrada por decirlo de alguna manera para que él tenga siempre unos umbrales farmacológicos óptimos para evitar este tipo de daños cerebrales o de riesgo de vasos palmo a medida que nosotros comencemos a no administrar este tipo de medicamento o no darlo en cada 4 horas pues vamos a lograr efectivamente tener algún tipo de consecuencias en los pacientes entonces acá nuestro rol es bastante importante y hay que ser bastante juiciosos con este tipo de administración ya hablando propiamente del tratamiento endovenoso por decirlo de alguna manera los pacientes con vasos palmo vamos a ver que usualmente al inicio se administra una dosis de un miligramo de nimodipino que son 5 mililitros para esta función por una hora durante un periodo de 2 horas aproximadamente entre 15 microgramos kilogramos de peso hora si esta dosis es bien tolerada entonces se va aumentando pero pues hay que considerar que esto también puede disminuir la presión arterial y pues si esto no ocurre pues se va aumentando a 2 miligramos la dosis del nimodipino aproximadamente 30 microgramos kilogramos de peso en una hora y ya pues para ir concluyendo pues tenemos que tener en cuenta que el valor mínimo de la tensión arterial sistólica debe ser elevado a 110 que realmente está demostrado que aquello si se encuentra por debajo de estos valores pues los efectos deleteriosos en los pacientes van a ser bastante importantes la presión de perfusión cerebral oxida entre 60 y 70 no es igual para todos los pacientes ni para un paciente todo el tiempo como yo les había mencionado anteriormente y se puede intentar aumentar la presión de perfusión cerebral por encima de estos valores si a pesar de una presión de perfusión cerebral de 70 siguen habiendo signos de hipoperfusión por ejemplo encontrar un apetido por debajo de 20 una saturación del golfo jubular por debajo de 55 y hay que para hacerlo debe asegurarse de que hay autorregulación vascular cerebral en enfermería también como conclusión debemos tener en cuenta que no solamente se trata de mirar unas máquinas sino también comprender medianamente lo que conocemos sobre la fisiología y la fisiopatología de estos pacientes y de esta forma nosotros hacer una aproximación a todo este tipo de herramientas y en conjunto sin perder el ojo o la clínica desde enfermería lograr obtener mejores resultados en los pacientes con esto quiero terminar la presentación y le doy la palabra a Eva Andrés muchísimas gracias por esa excelente presentación y vemos que hemos tenido un público muy interesante acá 107 personas conectadas en este largo de tiempo creo que eso hace que enfermería se visibilice un poco más y tenemos unas preguntas en el chat y se las voy a mencionar para que nos las pueda dar respuesta y la primera pregunta es que ¿cuál cree que puede ser la desventaja en la monitorización de la oximetría venosa bulbuyugular versus la petiódos en las instituciones que no cuentan con esta tecnología? ¿Me escucha ahí? Sí se escucha No se trata de desventaja probablemente muchos acusan que el hecho de tener un sistema de monitoreo de la presión trisolar de oxígeno pues como el santo urial en este caso y no necesariamente sin embargo pues todos los estudios han terminado demostrando que tener monitorizado el oxígeno o la presión trisolar de oxígeno en general tenga digamos una forma de identificar tempranamente estos cambios y de acuerdo a estos tratarlos en algunas instituciones reconocemos que no lo cuentan y más allá de entender que si se debe hacer con uno u otro no es desventaja simplemente es entender realmente la fisiología y los valores de ¿qué? de los biomarcadores para entender el metabolismo cerebral de los pacientes que no necesariamente tienen o tienen que hacerse con un dispositivo de estos también debemos reconocer que cuando yo hablo de un monitor de PTI2 tengo que hablar también de que es un dispositivo que no está al alcance de todos que realmente un dispositivo aproximadamente el simple sensor tiene un precio aproximado como de 8 a 10 millones de pesos entonces pues hay que entender realmente a qué paciente se le va a colocar no a todos los pacientes en unidades neurocríticas evidentemente se les coloca este tipo de dispositivos son aquellos que realmente creemos que por sus condiciones sus desenlaces probablemente nos ayude a optimizar la evaluación temprana la monitoridad temprana y de acuerdo a esto que vayamos identificando pues también el tratamiento para disminuir pues todos los desenlaces negativos que podemos encontrar ok Andrés muchas gracias por la respuesta y hay otra y mencionan que si este tipo de dispositivos es decir el catéter de petido 2 permiten tener abierta la llave para drenaje líquido cefalorraquidio o es un catéter que se inserta solo en la masa encefálica tiene razón la segunda es la verdadera este catéter se inserta en el paréntema cerebral no está insertado en ningún tipo de ventrículo por ende no no tiene otra función diferente sino en un espacio del tejido cerebral medir en su perímetro evaluado el oxígeno y de esta forma sensarlo y traducirlo en un monitor pero no tiene una digamos no es terapéutico como pudiera uno pensar que a veces siempre se asocia digamos la ventriculostomía con que es diagnóstica y terapéutica porque pues evaluamos el valor de la presión intracranial y también podemos ayudar a abrir llaves que de una u otra forma desde la física entendemos que si abrimos la llave pues esto va a disminuir su contenido de líquido cepalorraquido y por ende la presión intracranial pero en este caso no es insertado en los ventrículos por ende no tiene ninguna otra función sino sensar del oxígeno medir por ejemplo también la temperatura cerebral y de acuerdo a este también podemos ver traducida la onda de curva o la la onda o la curva o la morfología de presión intracranial ok y la otra pregunta que tenemos Andrés y es que si hay alguna contraindicación absoluta para poder realizar el test de autorregulación si evidentemente tiene que ver con todo el estado inmunológico del paciente de cara a que si se va a hacer de acuerdo si se va a administrar o sea no en todos los casos se administra vasopresores de forma directa entonces hay que ver que a algunos pacientes si se les hace administración y hay otros que no a los que no se les puede hacer pues evidentemente lo más relevante es el impacto hemodinámico de los pacientes si vemos que el paciente ya por su adultez tiene más riesgo de isquemia coronaria y pues no lo vamos a hacer tampoco pacientes que tengan obviamente arritmias cardíacas sabemos que el tema digamos las condiciones de medicamento de la norepinefrina frente a las arritmias cardíacas entonces también hay que considerar pero todas están dirigidas básicamente a las condiciones hemodinámicas de paciente entonces para que quede claro se puede hacer con medicamento y también se puede hacer esta evaluación sin medicamento ok Andrés y la última pregunta que surge es que que nos puede decir de la nueva tecnología de la microdiálisis sí es una nueva tendencia de hecho pues permite evaluar metabólicamente el cerebro sin embargo pues hay que ser sensatos que en Colombia tengo conocimiento que no ha llegado si alguien de pronto ya la conoce y la maneja pues de hecho me la apunto para hacer una referenciación porque la la microdiálisis cerebral pues termina siendo un recurso más costoso incluso que el mismo PT2 entonces de hecho yo creo que incluso comercialmente algunas casas tal vez no se comprometan a traerlo mucho a Colombia y también pues hay un debate grande entre neurociruanos neurointensivistas sobre la utilidad que es la misma pregunta que hace la persona si sirve o no sirve ha mostrado resultados positivos sin embargo pues todavía hay algunos estudios que están desarrollándose y que no han concluido una evidencia bastante fuerte de cara al manejo versus por ejemplo el PT2 que ya lleva un poquito más de trabajo adelantado ok y la última pregunta para finalizar y darle paso a Juliette Zabaleta que nos quiere dar unas palabras y si no tenemos ese catéter que menciona me imagino que es el PT2 o poder hacer el test de autorregulación podemos mantener las presiones arteriales me imagino que la sistólica entre 90 y 110 como se hace actualmente para mejorar me repite ¿cuántos eran los valores que proponen ahí? 90 110 ¿la sistólica? sí ¿por encima de 110? sí obviamente obviamente pacientes en contexto cuando hablamos de pacientes de choque y hablamos todas las guías de choque pues probablemente nos hayan hablado de tener sistólicas por encima de 90 pero en un paciente neurocrítico probablemente las necesidades de flujos sanguíneos en el canal tienen que ser bastante elevados superiores a lo que a las necesidades corporales o cardiovasculares en este caso ah no están haciendo aquí en el chat la aclaración que se hacía referencia a la presión arterial media de 90 110 para un paciente ah ok ok sí señor sí si no se tiene si no hay un tipo de método de evaluación de la autorregulación evidentemente se sigue las guías son las recomendaciones de acuerdo a las propuestas de la guía sí señor Andrés muchísimas gracias por esta conferencia creo que tenemos grandes aprendizajes para el día de hoy Juliet le damos la palabra para que nos pueda contar o motivar para asociarnos a la AMSI bueno muy buenas noches para todos Andrés muchísimas gracias de verdad por esta charla un tema excelente un tema valioso creo que resalta muchísimo la labor de la enfermería crítica y pues damos paso como a nuevas áreas nuevos desempeños que podemos tener dentro de las unidades a Eduard pues muchísimas gracias por organizar este webinar estuvo pues realmente gratificante y excelente pues ambas son personas con las que estoy trabajando de manera personal y académica han sido gran apoyo pues para mí para creo que otras personas a nivel académico con la AMSI el objetivo de hoy mío pues es primero presentarme para las personas que no me conocen mi nombre es Juliet María Zabaleta Polo yo soy la vocal nacional del capítulo de enfermería de la asociación colombiana de medicina crítica y cuidado intensivo Eduard Pinzón que fue quien pues modeó y organizó esta conferencia el día de hoy es mi vocal de la regional fundinamarca y Andrés Felipe Forero pues es una de las personas con las que más me apoyo en temas académicos y quien nos ha acompañado en diversos congresos y actividades de la AMSI el día de hoy pues los queremos invitar a la semana de la enfermería crítica por un cuidado crítico integral que se llevará a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre de 9 de la mañana a 2 de la tarde completamente gratis pues vamos a contar componentes como Andrés Felipe sí con el apoyo de Eduard como vocal regional y con pues muchas personas de Colombia de diversas instituciones y algunos invitados internacionales de verdad que yo quiero aprovechar el espacio donde hay de pronto tantos profesionales de enfermería tan capacitados y los quiero invitar a que se afilien a la AMSI el objetivo el capítulo de enfermería de la mano con estas personas y pues Mónica Rojas que también nos acompaña en este público que fue pues la primera vocal que asumió el reto de la AMSI hace un par de años es hacer una unión gremial sí es mostrarle al país y de pronto fuera de él que la enfermería es mucho más de lo que hoy se conoce y por eso a través de estas sesiones educativas y a través de esta semana la enfermería o el congreso que se hace de manera anual pues queremos decirle que hicimos una serie de ajustes de tarifas que tenemos muchas cosas muy buenas como de pronto algunos descuentos para temas recreativos como la posibilidad de hacer publicaciones en la revista de la AMSI de pronto asesorías legales sí y pues pienso que más allá es poder contar con muchos de ustedes para que así como Andrés está hoy aquí con nosotros muchos de ustedes también asuman este reto y empiecen a contarnos sí todo lo que hace el profesional de enfermería o los grupos de enfermería dentro de las unidades de cuidado intensivo y por qué no ya lo hemos hecho llevarlos a ustedes de la mano para que pues hagan su participación como AMSI a través de organizaciones internacionales como la Federación Latinoamericana de Enfermería de Cuidado Intensivo y la Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo donde como AMSI hacemos parte y lideramos los capítulos de enfermería crítica de ambas organizaciones de la misma forma compañeros de la Fundación Santa Fe como la jefe Vera Núñez que si bien hace parte del tema de nutrición nos ha acompañado en diversos congresos y a través de la AMSI también la pudimos acompañar y catapultar para que hiciera parte de la Federación de Nutrición Enteral y Parenteral Latinoamericana otros colegas también han participado en diversos congresos internacionales y yo quisiera contar con muchos de los que están aquí presentes para que también nos sigan contando sus experiencias en la Unidad de Cuidado Intensivo y pues puedan mostrarle al resto del país y como les dije anteriormente fuera de él todo lo que hace la enfermería crítica colombiana donde nos inscribimos en la página de la AMSI desde mañana los invitamos acceder www.amsi.org.co ahí está pues todas las indicaciones para las membresías las membresías van de enero a enero es decir empezamos en enero de este 2022 hasta la vigencia hasta enero del 2023 con el doctor Camilo Pizarro que es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo hicimos un trabajo valiosísimo para reducir significativamente la tarifa de la afiliación así que los esperamos contamos con ustedes para que pues la AMSI se vuelva una de las asociaciones científicas más consolidadas ¿sí? y pues tenemos un lema en la AMSI desde la desde que la enfermera Mónica Rojas asume esto y es que enfermería tiene mucho que contar acompáñenme y acompáñennos a ser visible la enfermería y como decimos todos unidos seremos más fuertes muchísimas gracias doctor Pizarro le damos la palabra el doctor Pizarro es el presidente de la AMSI también nos está acompañando la noche de hoy hola Juliet hola a todos un saludo muy especial de verdad para mí es muy gratificante ver como estos eventos académicos logran congregar bastante gente André Felipe excelente presentación créanme que esta es una presentación digna de hacer en cualquier congreso no solamente nacional sino de ámbito internacional y pues estoy seguro que todos esos conceptos y todos esos valiosos aportes pues van a quedar grabados en las páginas en la página de la AMSI para que cualquiera de nosotros lo podamos revisar como les dijo Juliet a mí no me queda más sino primero que todo agradecerles participar en estas actividades que créanme lo hacemos con mucho gusto con mucha entrega en ocasiones con mucho sacrificio pero la idea es que podamos generar conocimiento y que ese conocimiento se pueda transmitir de una manera adecuada a todas las personas que trabajan en cuidado intensivo para que ustedes conozcan algo de la estadística en la última del último pico de la pandemia se estima que con las áreas de expansión estuvieron trabajando cerca de 28 mil a 30 mil personas en cuidado intensivo y de esas 30 mil personas de cuidado intensivo quiero decirles que casi el 60% estaba compuesto por enfermeras para nosotros es muy importante contar siempre con su apoyo no solamente desde el ámbito asistencial ya que ustedes son la mano derecha nuestra son los que están realmente a la cabeza y al lado de los pacientes críticos y fíjense que si todo eso que han logrado de manera asistencial en los resultados favorables con los pacientes lo pudiéramos hacer desde la AMSI estoy seguro que seríamos muy poderosos y lograríamos cosas muy importantes no solamente a nivel académico sino a nivel gremial por eso la invitación es a que formen parte de la asociación a que se vinculen a las actividades de la asociación y pues Juliet muchas gracias te felicito obviamente desde la abocaría lo has hecho excelentemente bien y veo que ya tienen el programa de la semana de la AMSI para mí también va a ser muy especial y seguro que voy a estar allá acompañándonos un abrazo a todos y gracias por participar en nuestras actividades los esperamos en la AMSI gracias doctor gracias Andrés gracias Edward gracias bueno para las personas que están preguntando la semana de la enfermería va a ser totalmente gratis en la página de la AMSI también va a quedar pues el tema para que se inscriban es una inscripción de verdad completamente gratuita y pues así como Andrés y Edward que se han caracterizado por su excelencia académica y asistencial seguramente vamos a contar con otras personas de clínica Foscal de clínica Fundación Cardiovascular de Colombia bueno clínica Nueva del Lago bueno y otra serie de instituciones no solamente de Bogotá sino de varios rincones del país desde Montería estamos buscando llegar hasta ciudades como Chocó y ojalá podamos empezar a ingresar con el tema del Amazonas las charlas quedan grabadas ya más adelante Alejito ahorita nos cuentas en cuánto tiempo podremos ver la charla en la página de la AMSI entonces la invitación es pues a que se afilien a quien nos acompañen en este camino tan interesante que es el fortalecimiento del cuidado intensivo y pues como parte de la enfermería crítica nacional muchísimas gracias a todos a people cuando se continúe les salas se han